Ahora venimos para firmar dos importantes convenios por un total de 72 millones de pesos. Uno por 70 es para línea crediticia. Somos conscientes de que la situación que están pasando las economías regionales, las economías de las provincias, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Por eso esta línea va, por una parte, a reforzar, a sostener, a apalancar las empresas que tienen algún tipo de dificultades. Nosotros le damos un crédito a dos años, con una tasa del 25%, que me parece que es muy asequible, y un año de gracia. Y la otra es para promover las exportaciones. Estamos dando 200.000 dólares por empresa para exportar a 180 días, que es cuando ellos reciben de vuelta, digamos, esa exportación, a tasa cero. Hemos decidido no cobrar tasas de ningún tipo. Y para fortalecer estas exportaciones. Y el otro convenio es de cooperación técnica, que estamos ayudando, como todos los años, a la Feria Internacional de Artesanía, que se hace en Iguazú. También la participación de la provincia de la FIT, la Feria Internacional de Turismo. Ahí va a estar fuertemente la provincia. Yo creo que la provincia tiene una gran posibilidad en lo que hace a turismo. En este momento van a ser los sectores que se van a crecer, van a desarrollarnos. Y con el gobierno hemos establecido que uno de los ejes, digamos, de aporte a CFI muy fuerte va a ser en ese sentido. Gracias. Gracias